La victoria electoral de Bonbon Marcos en las elecciones presidenciales de Filipinas era el guión soñado por la dinastía para proteger la fortuna que acumuló el siglo pasado. Según algunos analistas, este es el mayor desfalco en las arcas de un estado en la historia moderna. El botín acumulado por Ferdinand Marcos, padre de Bonbon durante su presidencia y su mujer Imelda, incluye lujosos apartamentos en Manhattan o cuadros de Picasso. Pero sin duda el símbolo más estrambótico de la fortuna que acumularon son los casi 3.000 pares de zapatos de diseño de Imelda. Estos fueron encontrados en el Palacio de Malacañán tras la salida en helicóptero de la familia en 1986. En aquella precipitada huida del país tras ser derrocados por una revolución popular, dejaron atrás documentos y apuntes que desvelaban la fortuna acumulada durante la dictadura. La familia desfalcó unos 10.000 millones de dólares, lo que suponía un tercio del Producto Interior Bruto de Filipinas en el año de su huida. El estado filipino ha conseguido recuperar unos 3.600 millones de dólares para el estado de la fortuna de los marcos. Pero esta hora dependerá directamente del gobierno filipino, por lo que perderá su poder de persecución y su razón de ser a partir del 30 de junio, el día que Bonbon firme como presidente.